buenos días estás en un día más de tus meditaciones diarias día 27 de este cuarto mes en que hemos estado trabajando el ego estamos ya a punto de terminar este mes y seguramente has descubierto cosas muy importantes de tu ego que no sabías pero tienes que tener muy presente que este trabajo de reconocimiento y control del ego es permanente es para toda tu vida todo el tiempo vas a seguir descubriendo muchas cosas del ego que no sabías o muchas situaciones de ti mismo de ti misma que no sabías que venían de tu ego para ello te voy a recomendar siempre varios libros que nos ayudan en el conocimiento del ego en la parte de abajo de los vídeos siempre vamos a dejar enlaces de libros de audio libros que te van a ayudar aún más en este conocimiento del ego soy con y garrido instructora de meditación y como te lo he dicho ya muchas veces es de verdad para mí un honor acompañarte en estas meditaciones diarias un honor y una gran responsabilidad que hago con mucho cariño vamos a comenzar acomódate si no puedes hacer tu meditación al despertar hazla por la tarde pero como siempre recuerda dejar dos horas desde que hayas tomado tu último alimento para que no estés realizando un proceso de digestión y eso evite que te puedas concentrar pon tu espalda erguida no olvides que tu espalda erguida te conecta con el cielo y la tierra alínea tus chakras y forma tu tao perfectamente lo cual ayudará mucho en tu poder de concentración junta tus manos haz una reverencia de saludo y de respeto om shanti comenzamos preparándonos para una respiración profunda y consciente tomando aire por la nariz exhalando por la boca llevo el aire hasta mi estómago lo expando suavemente mi abdomen lleno mi cuerpo de aire transparente limpio y cristalino retengo un momento y suelto suelto todo lo que me molesta imagina que cada vez que tomas aire es como si unos chorros de humo blanco con mucha fuerza fueran entrando a todo tu cuerpo limpiando todo lo que pueda ser negro oscuro pepitas negras transformando todo en blanco en equilibrio toma una nueva respiración inhala ese vapor blanco que va a cubrir todo tu cuerpo siéntelo llévatelo a todo tu cuerpo siéntelo dentro de ti con toda su fuerza expandiéndose por todo tu cuerpo reten y suelta suelta todo lo oscuro todas las molestias quedas en paz quedas en paz empiezas a callar tu mente empiezas a estar en el momento presente en el aquí y en el ahora con atención plena con todos tus sentidos estás aquí tu mente no está ausente está tu cuerpo y está tu mente si tu ego está ganando tu espíritu y tu alma están perdiendo ten presente en todo momento que si tu ego toma poder y va ganando tu espíritu y tu alma estarán perdiendo como es que tu ego puede ganar puede ganar controlando tus acciones puede ganar haciéndote hacer cosas que no deseas y que entrarás después en conflicto puede ganar queriendo sobresalir no escuchando con atención plena a los demás deseando controlar todo observalo observa cómo actúa observa cómo esta parte de ti es manejada por tu ego es correcta su estadía en tu vida está hecha para tu aprendizaje solo obsérvalo solo estúdialo solo dimensiona que no eres tú no es tu esencia ese actuar no es tu esencia ese actuar no es tu el papel no es tu Puedes ir descubriendo en estos momentos de quietud en el que has conectado con tu ser interno, con tu mundo interior. Puedes observar tu esencia y tu ego. Puedes observar tu esencia. Toma una respiración para comenzar a volver a tu estado normal. Comienza a sentir tu cuerpo. Toma aire, retén y suelta. Abre tus ojos suavemente. Mueve tu cabeza, estira tus brazos. Y prepárate para un nuevo día o una nueva tarde si estás haciendo esta meditación por la tarde. Continúa con tu trabajo del ego permanentemente y da gracias por este espacio de meditación. Un hermoso día para ti. Namasté. Un hermoso día. Un hermoso día. Un hermoso día. Un hermoso día. Un hermoso día.